Y ahora sí, el espacio de Paco Má. Qué lindo tenerte, Paco. Es un placer. Cambiamos el día, no más por una contingencia, pero estamos aquí al firme para hablar de cultura en Internet. Hoy, un nuevo capítulo en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que está usando ya varias aplicaciones como arma, como que están quedando como en el medio, en esta discusión geopolítica y de disputa del poder. Vamos a repasar qué es lo que viene pasando ya hace un buen tiempo que China y Estados Unidos están en una guerra comercial por temas que no tienen mucho que ver con tecnología ni con Internet. Pero eso lentamente se fue permeando a la industria tecnológica. Lo primero que empezaron a hacer fue contra una marca china. Empezaron a limitarle, digamos, no podía comercializar con productos de Estados Unidos. Al principio, a nivel de software, eso quiere decir a nivel de programa de lo que hay adentro de los teléfonos, lo que vemos cuando abrimos una pantalla, eso es un software. No le permitían usar, por ejemplo, a Google, no le permitía usar ciertos teléfonos chinos o tener presencia en ciertos teléfonos chinos. Google, empresa estadounidense. Empezó por ahí y ahora se está trasladando a las aplicaciones más famosas que tiene China. Al principio empezó con TikTok, una de las aplicaciones también más populares de este año. Yo creo que una de las aplicaciones del año, sin duda, va a ser TikTok. Nueva. Sí, relativamente nueva. Por todo lo que implicó, ¿no? Con la llegada de la pandemia por el coronavirus, aumentaron exponencialmente sus descargas en el primer trimestre del año, que solo lo empató Zoom, que es la otra aplicación que también todo el mundo se bajó básicamente para poder trabajar y comunicarse a distancia por la pandemia. Sí, una fue por necesidad, la otra por gusto, ¿no? Exacto. Fue un poco también por esa necesidad de, también creo, de mantenerse conectados y de entretenerse y de encontrar nuevos formatos virtuales de comunicación. Creo que ahí también entró a jugar TikTok. Ahora, ¿dónde entro? ¿Qué relación tiene TikTok? Que es una red que uno, el que lo conoce, es baile, juego, música, ¿no? Skate, no sé, diversión. Sí, desafíos. Con el espionaje chino. Bueno, esa es la gran pregunta. Porque la otra vez veía un tuit que decía sí, toda esa gente haciendo coreografías, qué peligro para Estados Unidos, ¿no? Como un poco irónicamente. Ahí hay dos campanas. Por un lado, lo que dice el gobierno norteamericano, siempre por lo general, estas declaraciones las hace Mike Pompeo, que es el vocero de Secretario de Estado de Estados Unidos, gran vocero de Donald Trump. Lo que dice es que compañías como TikTok lo que hacen es obtener información del patrón de reconocimiento facial, de la residencia de los usuarios, los números de teléfono, los amigos y a quienes contactan. Bueno, eso, creo que cualquiera hoy en día, cualquier aplicación. Cualquier aplicación. Lo que dice Estados Unidos es que eso sería un peligro en manos del comunismo chino, es lo que ellos señalan. Lo cierto es que... En manos de ellos no, pero del comunismo chino sí. Es un poco... Ahora vamos a seguir desarrollando esto porque es un concepto interesante. Pero por otro lado, lo que dice TikTok, lo que dice la empresa china, es que no, que ellos no utilizan, que sí obtienen información como cualquier aplicación que obtiene información de los usuarios. Recordamos siempre una frase de cabecera, cuando el producto es gratis, el usuario es el producto. Claro. Cuando una aplicación es gratuita, es porque tus datos que tienen un valor se los estás dando. Y nada en internet. Lo que todos aceptamos a cambio de usar las aplicaciones. Nada en internet es privado, es otra gran frase. Otra gran frase. ¿Qué pasa? Lo que dice Estados Unidos es que China está utilizando... TikTok le está pasando al gobierno chino toda esa información de los ciudadanos estadounidenses y China lo que dice es que no, que ellos no tienen ningún vínculo, o sea, más allá de que son una empresa china, no tienen vínculo con el Estado chino. Esto quiere decir... Tampoco cómo creerles, ¿no? Claro. Y claro, ahí es, creo, reventar, ¿no? Elige tu propia aventura. Es un poco la consigna. De todas maneras, Estados Unidos, como en este bola de nieve, digamos, que se armó en torno a la aplicación, lo que dijo fue perfecto. TikTok está por ahora prohibida en Estados Unidos, está vetada, tiene 45 días desde hace ya dos semanas, creo, 45 días para encontrar una solución. ¿Cuáles son las soluciones? Dos posibles. La primera, que los servidores de TikTok se muden por fuera de China. Esa es una posibilidad. De hecho, ya algunas migraciones de servidores, que es donde se contiene toda la información de los usuarios, de la aplicación y demás, se está mudando a otros países por fuera de China. Y lo otro que dijo Donald Trump es perfecto. Ustedes quieren operar en Estados Unidos, que una empresa norteamericana los compre. Y ahí empezó la disputa, porque claro, hoy TikTok está en el podio absoluto de las aplicaciones, tiene la atención de los jóvenes. Lo más valioso que necesitan hoy las empresas es la atención de los consumidores. Y de alguna manera, lo que dice Trump es perfecto. Si una empresa norteamericana compra TikTok, podríamos volver a habilitarla en Estados Unidos. Ahí empezaron varias empresas. La principal, la que se perfila como principal compradora, que todavía no se sabe si se va a concretar la compra, es Microsoft. ¿Y se puede hablar de algún dinero? No, todavía no, pero lo que dijo Donald Trump es otra de las condiciones. Si una empresa norteamericana compra la aplicación, la empresa que la compra va a tener que hacer un aporte al Tesoro Nacional de Estados Unidos. Y estas empresas no son. Millones. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares que se generan en estas transacciones. Ahora, ¿qué cambia que lo compre una empresa estadounidense? Que la información la tienen ellos. Que comparten los dólares. Claro, que en realidad la información no se la puede mandar al gobierno chino en caso de que... Porque lo que cree Trump es que TikTok le pasa información al gobierno chino porque le pertenece a China. Si se compra la aplicación en Estados Unidos, lo que dice Trump es ya no le estarían pasando información al gobierno chino. Están gateras. Esta compra es a mediados de septiembre más o menos que se tiene que concretar si por sí o por no. ¿Sabemos quién es el dueño? Perdón. Sí, es un chino archimultimillonario. Pero joven. Sí, joven. No me sé el nombre porque está en chino, pero... Todo trabajando lo dice. Joven lo dice. Sí, no sé. No le tengo mucho la vida. Es interesante. Voy a traer la biografía. Voy a analizar la historia de la biografía. Y no solo TikTok, sino WeChat también. WeChat es la otra aplicación. Pero antes de pasar a WeChat, que es la otra aplicación, que sería como el WhatsApp chino, la gran pregunta es lo que mucha gente se está preguntando está... Porque esto está alimentando una suerte de paranoia, ¿no? De Tauwa. TikTok es peligroso, nos está robando la información. Y bueno, es difícil determinar porque la mayoría de los especialistas lo que señalan es que las aplicaciones son como una caja negra donde, claro, es como el centro de operaciones de una empresa. Nadie le va a abrir las puertas a todo el mundo a que audite una empresa privada. Entonces, es difícil aserciorarse 100% si estás por fuera de la aplicación si es 100% segura. Es imposible acceder como a ese código, digamos, y a esos algoritmos. Ahora, más que WhatsApp, más información que nos quita WhatsApp o las aplicaciones de mensajería, nada, nadie. Y Google partiendo de esa base. ¿Cómo ahora se puede llegar a pensar que no estamos siendo observados permanentemente por quien sea? Exacto. Digo, creo que nada. O sea, no hay nada que lo podés guardar. De todas maneras, lo que es como polémico entre comillas es que esa información, una cosa es que quede, digamos, para lo que dicen que la usan estas empresas, Google, Facebook, WhatsApp, que es para, primero, para conocer a sus usuarios y hacer publicidad dirigida. Lo que sería escandaloso es que toda esa información se la den a un gobierno. Ahí es donde estaría la cuestión y lo que los señalamientos de Estados Unidos es, está perfecto, vos podés usar una aplicación para juntar información de tus usuarios si están los términos y condiciones y apretamos a aceptar, no hay nada que reclamarle. Ahora, si no ponés en tus términos y condiciones que esa información la vas a compartir con un gobierno, con un Estado, ahí ya es lo polémico. Ahora, estas empresas que son multinacionales y multimillonarias son hoy en día más poderosos que los propios gobiernos, que los propios países. Exacto, es lo que estamos viendo un poco en Estados Unidos. Si manejan un PBI, de repente, o sea, el volumen de dinero es mucho más que cualquier PBI de cualquier otro país. Exacto, lo que tienen... Y las masas, ¿no? Cómo manejan también los pensamientos de... Lo que señalan es precisamente la discusión que se está dando ahora. Por ejemplo, Estados Unidos hace un poquito menos de dos semanas citó al dueño de Facebook, al dueño de Amazon, al dueño de Google y al dueño de uno más, que no me acuerdo quién es, no importa, pero uno de estos gigantes de la tecnología, lo citó para que todos declararan ante el Congreso para saber cómo están manejando su información. Porque de alguna manera lo que está pasando ahora, estas empresas crecieron mucho y muy rápido porque todos nos digitalizamos en un periodo corto de tiempo y ahora los gobiernos se están dando cuenta de que son monstruos, monstruos que podrían dominar el mundo y no es exagerado, es dominar el mundo. Entonces lo que quieren hacer los Estados es un poco de contrapeso contra estas grandes empresas y ya están investigando manejo de datos, manejo de privacidad, todo allá en el norte, acá por ahora estamos en el mundo. La gran mayoría de estas decisiones la toma Donald Trump. Estamos hablando de daño electoral, ¿en cuánto juega esto? ¿Juega a favor? ¿Juega en contra? No sé si juega a favor o en contra, pero esto que es parte de la campaña electoral de Donald Trump no hay dudas. Está desesperado además, ¿no? Sí, sin duda. El tema de la pandemia, claro. Cómo estaban las encuestas. Porque antes de la pandemia... Promete la vacuna y sale Putin. Imagínate, porque antes de la pandemia estaba como mejor posesionado, pero todo el tema de la economía como que lo hizo bajar bastante escalones. Y el racismo. No sé por qué los motivos por los cuales Donald Trump está bajando, si uno sigue más o menos la agenda internacional, se da cuenta que es precisamente por el mal manejo de la pandemia, el constante buleo a las minorías en Estados Unidos, entre ellos la población afrodescendiente. Todo eso llega a indicar que estaría siendo bastante golpeado. Pero su caballito de batalla siempre habla, literalmente, es el tema de la seguridad nacional, el tema de generar el miedo. O caramba los saqueos. O necesitamos un hombre, un líder, alguien que tenga la fuerza. Y también está este tema de que la aplicación TikTok de alguna manera respalda también el poderío chino y que Donald Trump de seguro no quiere que China se posicione por sobre Estados Unidos en ningún tema. También está esa puja geopolítica internacional de las grandes potencias. Y claro, otro de los temas por los cuales Trump le está poniendo el freno a TikTok es porque se está dando cuenta que se le está agrandando la historia y que de alguna manera el miedo que le tienen a TikTok radica en su éxito también. Si no fuera tan masiva, si no tuviera una penetración inmensa entre los ciudadanos estadounidenses y en todo el mundo, Trump no estaría tan nervioso. Lo cierto es que el éxito de TikTok es lo que le está generando estos palos en la rueda que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Ahora, ¿cuántos frentes se tiene? Porque también tiene Rusia ahora a nivel científico con el tema de las vacunas. Tiene frente por todos lados. Muchos frentes para atacar. No, eso en realidad que me parece interesante también cómo ahora estas empresas y cómo Internet y la tecnología están empezando a meterse en la discusión geopolítica. ¿Qué pasaba con el WhatsApp chino? el WeChat. WeChat es una aplicación que se podría comparar con el WhatsApp chino pero que tiene muchos más usos en la vida cotidiana de las personas. Los chinos en WeChat muchas empresas están asociadas entonces vos por ejemplo en WeChat tenés tu cuenta bancaria, tenés tu chat de WhatsApp, tenés la boletera para subirte al bondi, tenés para comprar, las tiendas están en WeChat entonces vos en vez de entrar a... Claro, todo. Está todo. Entonces, de alguna manera también es como la gran aplicación de China porque recordemos que WhatsApp en China está prohibido. Y a mí lo que me causa gracia es eso, cómo China sale a quejarse de que Estados Unidos está prohibiendo aplicaciones chinas cuando ellos tienen prohibido. Facebook, Google, WhatsApp, Twitter, todas, YouTube, todas de origen estadounidense. Entonces, de alguna manera también juegan las aplicaciones en ese sentido y tienen un peso. Ahora hay una comunidad muy grande también en China en Estados Unidos y es una forma de comunicarse también con China. Sí, exacto. Inclusive ha abierto muchas formas de que varios chinos vengan a instalarse en Estados Unidos dándole... Claro, es un canal de comunicación con el mundo occidental. Claro. Es interesante eso también de cómo les están frenando a los chinos que están por fuera. Y acá ves que no hay malos ni buenos, ¿no? Tal cual, eso siempre. Ay, sí. Qué tema, ¿no? La historia nunca acababa. China, Estados Unidos no es de ahora, ¿no? Hoy va por el lado de la tecnología. No, esto es solo la puntita de lo que estamos viendo. Claro. Es lo que ellos quieren que veamos. Exacto. Tal cual. Gracias, Facu. Gracias a ustedes. Gracias, como siempre. Antes de irnos a la feria tenemos un cumpleaños y tenemos que mandarle un besote enorme a Yara, la hija de Martín Angiolini. ¡Belito! Dos añitos está cumpliendo. Dos añitos ya. Dos añitos. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, un beso grande para el Tincho, para Inés. Para todas las familias. Para todas las frías. Besos grandes.